Música Música ¿No hay que ser? Hay que ser porque ha portado un arma de fuego Señores por favor pocos repeto Vamos a pasar Escucha Hacerme la campaña por favor, por favor, por favor señores, por favor, respetan un poquito por favor, por favor, respetan un poquito por favor, respetan un teléfono